Hola mi gente aquí esperando a mi marido en el cual está recogiendo ahí un paquete y miren a Lunita y bueno mis amores el día está miren ahí se podrá ver más o menos y entonces voy a fisioterapia ahora y discúlpeme que estoy masticando un chiclecito porque siempre me tomo mi cucharada de ajo, cebolla y miel ahí ya viene mi marido, son las gomas del carro que compró porque ahora en invierno hay que cambiarla y tiene que estar buena que le estoy diciendo a mi gente que las gomas tiene que estar buena dice mi marido que tiene eso en diablao y atrás ¿cuándo? ¿cuándo amor? ¿cuándo no? ¿cuándo no? ven hija hija para que te vean lenta eh mi vida ¿cuánto casi va a cumplir la nene? ¿eh? ¿cuándo va a cumplir la nene? 6 años casi 6 añitos tiene la nene más linda del mundo yo llevo casi 3 días sin dormir mi gente casi 3 días sin dormir porque el vecino de arriba ese es un ámbulo y ahorita voy a ver a Lázaro nada más que salga de fisioterapia vamos a ver a Lázaro y voy a ver una viejita ahora una señora que ella vende calabacitas que ella misma siempre en su terrenito y la calabaza es muy buena así que vamos allí la calabaza es buena que no hay bueno la calabaza para las personas que tienen a ver Luna porque me mueves nene y la gente se vuelve loca ¿cómo se llama esto? no hay puerco con espejuelo la calabaza es buenísima para las personas que padecen del colesterol con problemas de vesícula es buenísima ¿ok? ¿ya tú saludas a mi gente? tienes que saludar a mi gente ¿la gente? claro ¿pero tú estás otra vez haciendo un bruder? claro que tengo que hacerlo siempre que salgas tengo que hacerlo porque dentro de la casa todo está muy oscuro y tú no sabes porque tú eres muy mono miren, miren esto aquí y porque hay tanto ah porque aquí hay un auto reparatura de eso aquí hay un ¿cómo se llama eso? un de eso de mecánica de carro no tenía que haber salido yo mis amores entonces y el día está a 16 grados pero por la noche está bajando mi gente a 5 a 8 grados la temperatura tiene más grado que tú cuando fuiste a la escuela es que él es mono es que él le encanta la cosa conmigo a ti te priva ¿eh? me están vendiendo mango y en la esquina eso es un cuento los únicos mangos ricos mi gente que he comido yo aquí son de allá de son los de son los calabazas malas sí, sí a 80 de esas son unos que venden los turcos o qué cosas son aquellos indios o turcos bueno, algo de eso pero rico mi gente el sabor y el olor igual que los de Cuba pero en los mercados son cuento yo los compro porque bueno para hacerme la idea yo me lo hago comiendo y me hago la idea y pienso en Cuba ¡ay! que rico está este mango pero la realidad es otra cuando abro los ojos o no, mi marido así me enjoen mi esposa sí, mi gente así me enjoen mi esposa así me enjoen es que él es mono él es mono oye, mi esposa y tengo así como un cansancio pero a mí por la tarde no me gusta dormir a ver si el sonámbulo el vampiro ese ya descansa porque oye no se debe dormir mucho cariño cuando usted duerme mucho sí, pero dos horas yo no puedo dormir mi vida que mira las ojeras que tengo yo no puedo y la arrugadera dos horas no sé dos horas está bueno no, desfigúrate tú ya tenemos tiempo para dormir bastante larga ay cariño para que eso no hable es que eres muy mono quita las semillas esas de ajo que tienes ahí para arriba no, mi gente porque eso es para la maldición dice para los más de ojo déjamela ahí cortalo no me dejes el ajo y tranquilito que el ajo no se ha metido con nadie que te corte que la de ese ajo no, la de eso no, que va yo esto no lo corto esto lo va a ver mi gente eso lo sabes tú yo no voy a cortar nada entonces me dejes el ajo tranquilo voy a cortar yo el ajo para el más de ojo yo lo digo para que se te vea la cara no, no, olvídate de mi cara como que olvídate de mi cara mi gente te tienen que ver no, no, no oye cuidado que mi gente así tampoco apretaste no, no, no como tú no quieres que mi gente te vea no si tienes que verte también ¿no es verdad mi gente? si me voy a volverlo oye claro me voy a volverlo oye mi gente no es fácil así mismo como digo yo y nada más que salgo de aquí a ver a Lázaro porque me quedo me quedo es así somos cubanos siempre cuando tú dices no, que voy a pasar a la una mentira a las cinco y si no, no pasan me quedé esperando me dejo en esa pero ahora voy nada más que termine la fisioterapia vamos para allá porque él es así de trágico más trágico que mi marido y mira que mi marido es trágico ven acá aquí también hay que buscar otro paquete no ay, ¿por qué no me lo dijiste? porque ya son las dos y pico y Luna no va a tener tiempo ni para salir me lo hubiera dicho hubiera venido a la una de la tarde pero ahora voy a hacer porque tú eres así de trágico entré por aquí para cortar el camino tú eres muy trágico entré por aquí para cortar el camino ah, ok porque por aquí no hay semáforo total, no va a haber tiempo ni para sacar a Luna bueno, no la sacas después, cariño pero el miedo mío es que empieza a llover por el sitio infeliz ah, bueno que orina ahí en el maletero el carro y en el espacio orina a ratón lo bueno tiene este carro que es grande que mía y atrás tranquila es que va a hacer eso vas a hacer tú mi hija no la belleza esa no, eso no se lo cree nadie qué linda qué miedosita ahí pregúntale al padre me la titi ella va me la titi mira los de esos titi ella va a inyectarse porque yo le pongo sus vacunas y todo para que no se me entienda mi gente iba con una temblequera pobrecita y si a veces ella como tiene un problemita en la garganta que se ahoga mucho así a veces como a veces así como se va yo me pongo pero yo me pongo más que ella y me pongo y me asusto y empieza a temblar y a temblar por el sitio y me da un miedo y le tiene miedo algo y rápido viene donde estoy yo para que la cargue y ella me hace así con las dos paticas para que yo la cargue rápido mirenla ahí qué linda ahí tiene frío y yo la tapo es muy pendejita para todos cobardita para bañarse tiene tiene miedo no le gusta bañarse no se trata no se trata para pelarla es un problema antes yo le lavaba los dientes pero después me dijo que no con un cepillo chiquitico para que se entiende se comió el cepillo la última vez lo masticaba se comió el cepillo y siempre mi gente así desde chiquitica y aquí se tenía que poner primero aquí miren ahí cuando era chiquitica y no le gustaba que yo la acariciara no te recuerdas no querían me mordía con los dientecitos chiquiticos y quieren que le diga algo yo le estaba guardando todos los dientecitos y las botas de leche yo se la arrancaba se la acababa de arrancar que a veces yo veía que estaba así ya casi suertecita y yo uy y las vigilaba y tenía los dientecitos de hilos con millitos y vino mi hija de Cuba pobrecita y como está media cegática como yo pues me empezó a limpiar la casa todos los bucaritos y yo lo tenía un bucarito chiquitico que tengo así de porcelana chiquitico dentro de allí en la sala en un armario pobrecita y mi hija pensó que eso era otra cosa y cogió los botos y lavó todo los pregotes y me los botó le dije hijita y los dientecitos de luna que estaba aquí dice dientes no y había como una arenita blanca y lo agoté unas piedritas blancas pobrecitas y me los botó y no hemos reído le dije ay hija un gente te debo que llevar al oculista para que te pongan los espejos pero rápido para que te miren la vista y se reía a muerte la risa nos reíamos y de verdad que la llevé mi gente al oculista rápido porque no veía estaba fachada la vista la pobre y acá le dio el carro para que manejara porque hay que estar loco así en esta carretera así no en una carretera apartada le dijo tú aquí aquí oye mira a la poquito empezó a doblar y pensaba que eran los timones de cuba que están durísimos y como este timón es más suave cogió y cuando empezó a doblar al poquito se come el poste y dice el vio ay 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 no 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 te recuerdas yo me meé la risa pero me da la risa que acá estaba manejando una rastra una rastra como un poste pero quien es un puente pero quien es un puente que se lleva él eso es así él para que le da el timón como se lo dije me puse nerviosa tiene que ser una carretera que se pueda manejar o no eso es así pero es de mono porque él es mono ella me dijo que se había manejado y que tiraba muy bien pobrecita como ella va a manejar aquí los carros de aquí la pobre si no ve me dijo tú tranquilito que yo sé tirar los cambios y yo sé andar con esa palanca y tú leo bueno dale ponte linda que hay una cámara y te tiro una foto a mí eso es pasiva a alta velocidad así mismo es mis amores y entonces para no aburrirlo tanto porque dice mi marido que como yo hablo tanto no bueno pero yo no puedo estar así como una momi y mi gente que no se entere de nada tengo que decirle todo lo que yo quiero exacto ajá después entonces hablamos cuando lleguemos allá donde está mi amigo Lázaro que vino de España tenía que hacer dos visitas porque este de aquí no de aquí es lo otro porque son 12 minutos ahora y 12 más o menos a que sean 24 para que mi gente también vean algo porque no se van ahí están dos minutos y ya eso no es así el otro es otro el que hice anterior a este y este es el otro eso es así no son todos otros claro pero que no hay nada que contar no importa pero ellos se entretienen conmigo ya te lo dije ya que cuando yo hablo ellos se entretienen con uno o tú te crees que siempre tú tienes que poner cosas nuevas ir a la montaña ir para acá para allá no porque la montaña me la mareo no la montaña no hay que ir nada porque eso es así mi gente que venga la montaña donde está más o menos podemos hablar así y en la sala no puedo hablar porque tú tienes aquello muy oscuro con los foquitos esos ahorrativos que está más oscuro allá adentro que aquí afuera bueno cariño vete para un estadio fútbol que no pero tienes que comprarme una luz de esa calombra que hay que comprarte una luz calombra dime tú ahora que te aguas no es si mi gente bueno pues llévate la luz el carro este para arriba cométete el farol ese aquí abajo en brazos y llévate y ponle el farol en el medio de la sala diga usted mi gente 12 volt fíjate que cuando estaba lleno aquí para el muchachito para el nietecito que lo estaba morando no se veía casi yo decía esa era la cámara y él que sabía lo que era me decía esa es la cámara y mi cámara es de esa semi profesional de esa panasonic buena que me graba ustedes lo ven en la comida como graba y él me dijo así para que yo me imaginara que era eso y ahora me doy cuenta que es el foco de ahí de la sala y el de la cocina el de la parte de acá de la cocina es amarillo es igual no se ve casi porque él es así de trágico ahí con lo que se lleva luces especiales y eso no es así como decirlo ve mi gente claro que lleva luces los fotógrafos andan con luces especiales no con entonces compran una luz especial para tener yo puesto ahí no pinto una sombrilla de blanco y la vida al revés en la casa y ya eso no lo ay mi gente no puedo bueno mi gente mire como no puedo con él yo ahorita grabo veis yo grabo ya cuando esté con mi amigo allí para hablar un poquito y para entretenernos eso es si no la buscamos en el vertedero porque en el vertedero están de gratis y él sigue porque él es mono él es mono mi gente pero también la gente cree que aquí no bota la sombrilla me ahorro nada más tengo que ir a buscar en el vertedero para sobrevivir pero como voy a andar con una sombrilla para arriba y para abajo mi amor no esto es para casa la pinta de blanco y como para yo sentarme ahí en el sofá la pongo alante exacto y yo voy a buscar una sombrilla donde lo bota blanco vas a comprarla vas a dar 5 pesos por la sombrilla no mi gente no puedo yo necesito hacer más caldo de cabeza de pescado para él porque tiene en la cabeza ya lo que le queda no es nada para que tome bastante fósforo se me ha acabado un fósforo que me quede la lija bueno mi gente mira los dejo y después seguimos grabando ok allá cuando lleguemos ya para ver a mi amigo así que hasta ahorita bueno mi gente miren aquí tengo allí a la zarito sierra de candelaria y allá tengo no te me esconda a mi amigo que vino de españa mi gente míralo ahí está ese es el que siempre estoy mencionando el hermano del número uno que los perros me tienen cansada así que ya llegamos ahí va voy para allá arriba mira mi gente oye no te metas con lunita no me le digas salchicha a la niña para que te entere ahora tú me lo vas a decir cuando yo llegue allá arriba y voy a cortar el videíto para que me lo digas tranquilamente escucha pero mira si mi gente mi gente en youtube dicen que es una belleza te dicen el alacrán el escorpión negro porque por prieto dicen el alacrán mi gente voy voy a subir ya por ahí arriba mi gente aquí voy subiendo miren pero como tú me vas a recibir a mí porque si tú no vives aquí muchacho miren este es mi amigo no digas usted saca los cuadros mi gente no digas porque si no me cortan mi gente miren 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 todo esto se come y para dos rumbo nada más mi gente voy a saludarlo y voy a cortar punto para saludar porque sé que él va a decirle algunas palabras mami entras la gente tiene que saber como yo soy yo soy auténtico soy el único esto es para dos rumbo miren esto es riquísimo esto es perro me traen locos todo esto se come esto es perro me traen locos mi gente voy a parar mi gente para saludar a mi amigo y ahora regreso pronto miren mi gente miren mi gente lo que me trajeron miren mi gente tremendo aguacatón esto si es aguacate porque yo le voy a enseñar a ustedes mi gente después mi lazarito mira mi lazarito ese es mi amigo de toda la vida de hace 30 años yo no había nacido no hay que decir mucho los años porque después empiezan a salir desde cuando se me amigo no desde que teníamos cinco coño tenemos 35 cada uno mi gente me trajo eso me trajo azafrán pimentón de la vera que yo estaba loca por eso ahí está mami y mi chorizo espérate yo si no prometo lo que no voy a traer a ver aquí tiene todo lo que mira aquí tiene su pimentón ahí no sé qué más ella quería eso azafrán para hacer una paella porque sin eso no puedo hacer la paella así mismo y mis chorizos lo que no tengo en las manos y mis chorizos ahí así me gusta y mira y para pintar exacto las cositas no es cierto es vijol es como vijol colorante colorante le llaman en España en Cuba vijol así mismo mil gras y los chorizos no te me hagas el loco no te me hagas el loco si te traes aquí mira no mi gente porque eso es así traeme un aguacate y nunca me traen un aguacate me trajeron unos polimán y nunca me ha dicho nada ¿eh? a mí nunca me ha dicho miren miren aquí el otro dime aquí dime aquí dímelo ¿eh? deja que te cojas qué malos son miren mis choricitos mis choripan porque eso creo que en España se dice choripan ¿no? bueno me dijo mi sobri el sobri que es para comer con pan así que pon ahí ahí me gusta así eso la colaboración me encanta porque eso después tú lo vas a comer con chícharo no sé si te lo voy a comer con chícharo o con déjame porque eres trágico no puedes hablar cosas ahí tiene que ya no se ve cosas esto te lo voy a poner en otra porque esto lo tengo de frío que no se te vaya a ver ahí me encanta pero tienes que venir más a Alemania para que cooperes más a Alemania con el pueblo sí para que coopere contigo para que coopere a ver cuando tú vas a España ya dijiste malas palabras no se puede decir esto lo tengo que contar ahora mi gente póntalo póntalo ok miren allá miren para miren para que parece aquello ¿dónde está mi lunita que no la veo? ¿dónde está mi lunita que no la veo? mira tremendo aguacatón y eso que quiere decir mi negro bueno mis dos negritos están ahí pero aquel es mi negro también que quiere decir que mi aguacatón es mío y a él le trajeron uno pero se lo voy a quitar para que no te hagas el lindo conmigo a ti porque tú sabes que tú comes allá porque tú eres así y tú lo sabes el aguacatón ese es para mí así que dile a tu hermano lo voy a buscar y que lo baje ustedes no pueden hablar bajito mira mi gente este es de mi pueblo mi gente bueno los dos son de mi pueblo me meto operación ¿por qué tú te haces el lindo? si yo te voy a grabar me meto operación ¿sí? si estoy grabado ahí te estamos con el temor mira si yo no sabía bueno Lázaro dice tu hermano que le traiga su aguacato oye este no se quiere ver ahí habla habla mira Lázaro este no se quiere ver ahí porque lo está buscando en el temor se cierra ah ese es el sobrinito tuyo mira ese es como decir el taxi de los Pérez el multiuso de los Pérez que no se caiga que está el aguacate ten cuidado mira que desgracias los Pérez amor tú no piensas saludar porque tú te crees lindo porque tú vienes de allá de España a ella sí la conozco bien ella es manta claro pero camina amor ¿qué tal? ¿eh? aquí te dan tres aquí sí en Alemania los huecos ven pico mira aquí es uno y si te despejan a quien le quiere que entreguen aquí el ves allá arriba y traerme el aguacate cierra cierra va para allá arriba ábrela ahí el carro trae el aguacate de tu hermano sobrino trae el aguacate de tu hermano de tu tío el que está entero el más bueno sí 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 yo soy así el más bueno me lo llevé yo amor mira qué lindo está ese mulatón caballero qué lindo sí porque es así mira qué lindo está ese mulatico mi gente qué lindo claro eso tú lo sabes eso tú lo sabes mi vida eso tú lo sabes o no mira y qué lindo ahí mira para ahí nada más que se ven los rincones como es mi gente mira los viejos no por favor los viejos no mira hola ¿tú estás grabando? a mí yo no le doy a nadie yo no así mira hazte el ciego libre hazte el ciego mira mira para acá hazte el ciego porque el ciego va a que uno una monedilla para que te tengas conmigo pastillas con un mes mira mira a ver dejé tomarme las pastillas con un mes sí y de buena primera me he metido dos o tres días tomando ron y porque tú no tomas la miel, ajo y cebolla miel y ajo y cebolla lo leí en el facebook y porque tú no te lo haces en la preparito que mira yo gracias a Dios me tomo mi presión cada dos meses todo todo sí mira las tiroides he bajado tengo 68 kilos de 79 que tenía niños esto es fuera de juego mira y se lo está tomando y cómo está la cintura mira lo ves estás contando con la cintura de la columna sí pero yo no hablé yo no hablé de la vainchaiva mi gente los cubanos mi gente mira a ver cómo está la vainchaiva escucha la etnia mi gente es que los cubanos así los ejercicios bien mi gente esto no es fácil tengo que estarlo controlando porque si no me cortan todo aquí desgraciado hace falta que se compre la casita esa que es mejor ya ya falta que Dios la lluvia hace falta hace falta porque mira aquí están esto esto es para esto también mira para venderlas sí hasta el remedio ese que no estoy jugando ok es para la presión y todo ok escúchame te lo tomas te lo tomas sí 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 ok dije Lázaro nosotros nos conocemos más de 30 años desde Cuba dice niña le danos digo desde que teníamos cinco chicos bueno mi gente los dejo un besito muchas bendiciones para todos ok chao me entiende me entiende